Como cada 5 de junio se celebró también en la legislatura tucumana el Día Internacional del Medio Ambiente. Hemos invitado en conjunto, venimos trabajando con la directora de la escuela ESEA que es una escuela que queda muy cercana acá a la legislatura para que, como la legislatura sacó su programa de basura cero también esta escuela quiere hacer lo mismo, quiere trabajar conjuntamente con nosotros para que puedan hacer los alumnos la división de sus residuos traerlo a la legislatura y que de esa manera se han mandado reciclar. Lo que hemos decidido también es cada uno de nosotros ser factores de cambio con pequeñas acciones, con cuestiones que muestren que cada ciudadano todos los días puede hacer algo en positivo para cambiar a nuestro tucumano. Los jóvenes tienen mucha conciencia y nosotros como adultos tenemos que canalizar y acompañar esta inquietud por el bien de todos, por el cuidado de nuestro medio ambiente y es la decisión de la escuela comenzar a implementar lo que sería la clasificación del residuo de la escuela y eso es una tarea educativa y de mucha concientización por parte de los alumnos.